Bienvenidos a Oremos la Palabra. Los saludo deseando para todos un buen domingo. Iniciemos pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la Luz, Tú has enviado al mundo a Tu Hijo palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a Tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de Ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Leamos el Evangelio del Domingo 31 del Tiempo Ordinario Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió ¿Cuál es el primero de los mandamientos de Dios? Escucha a Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Él escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Ahora busquemos a través de la meditación Hoy, el Evangelio de Marcos Nos presenta un episodio En el que un experto de la ley pregunta a Jesús acerca del primero de todos los mandamientos Al hacer esta pregunta Descubrimos que las tradiciones fariseas Situaban algún mandamiento por encima de otros De este modo, el escriba invita a Jesús a participar en una discusión judía en curso en esos momentos Sin embargo, en la respuesta de Jesús encontramos la combinación de dos mandamientos de la ley de Israel El primero proviene del libro del Deuteronomio Con la llamada Amar a Dios Y el segundo del libro de Levítico Con la llamada Amar al prójimo Jesús resume en dos mandamientos el decálogo El primer mandamiento es la oración del Shema Que se recitaba en el templo Y que hemos escuchado en la primera lectura del libro del Deuteronomio Esta oración es llamada Shema A causa de su primera palabra Shema Que significa Escucha Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este mandamiento pide la lealtad exclusiva y sincera al Dios de Israel Los vocablos corazón, alma, mente y fuerza Son aproximadamente equivalentes entre sí No designan cuatro clases diferentes de capacidad humana Sino la mente y la voluntad humanas Consideradas desde ángulos ligeramente diversos El segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Refiere tanto a hechos como a emociones A hacer el bien a los demás Así El mandamiento de amar a Dios No se puede separar del precepto de amar al prójimo Por eso Jesús no insiste solo en que sus destinatarios Muestren su amor a Dios en su amor al prójimo Sino que también demostrará Y hará posible tal amor Y hará posible tal amor Dando su vida como rescate por muchos Con esto Se manifiesta que el prójimo no solo es el de la propia nación israelita Ni solo algún miembro de la comunidad cristiana Sino también Los de otras religiones Ante la respuesta de Jesús El escriba aprueba sus palabras Repitiéndolas y agrega Esto vale más que todos los solocaustos y sacrificios Así Hace alusión a algunos pasajes de la escritura En donde se insiste en que la obediencia a Dios Y la piedad Son más importantes que los solocaustos y los sacrificios A esto Jesús Viendo que había hablado muy sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Así El retrato del escriba Viene descrito favorablemente No solo es inteligente Sino que está cerca también del reino de Dios Este retrato genera un mensaje importante para los primeros cristianos A pesar de la hostilidad predominante de los judíos No todo está perdido Incluso algunos de los dirigentes judíos pueden aún aceptar la llamada de Dios Tal es el caso de José de Arimatea Quien siendo miembro del consejo dirigente Espera piedosamente al reino de Dios Reconoce su relación íntima con Jesús Y finalmente se arma de valor para identificarse con Él Al final Es Jesús quien juzga Quien está cerca del reino de Dios Y no la humanidad Dios es el único que puede dictar Quien entrará a su reino celestial Por eso El silencio final de los interlocutores Que se quedan sin hacer más preguntas a Jesús Manifiesta que la sabiduría de Dios Nos sobrepasa en gran medida Por lo tanto El evangelio de este domingo Nos recuerda lo siguiente El centro importante del cumplimiento de la voluntad de Dios Es el amor a Dios Es el amor a Dios y al prójimo Ambos mandamientos van estrechamente unidos Y son indisolubles en uno del otro Como dice en la primera carta de San Juan Si alguno dice Amo a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Pues quien no ama a su hermano A quien ve No puede amar a Dios A quien no ve No hay otra forma mejor De dar un verdadero culto a Dios Si no es con el amor a Dios y al prójimo Esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios Vale más que cualquier otra expresión de culto De piedad De ayuda a los demás De alguna actividad altruista Si estas no van realizadas Con el amor a Dios Y a los demás Y que mejor muestra del amor a Dios Y al prójimo Que el ejemplo del mismo Jesucristo Que dio su vida con amor Y como rescate por muchos Por eso Nadie puede juzgar Quien es digno del reino de Dios Del cielo Si no solo Jesús Oremos al Señor Que nos ha hablado Dios misericordioso A cuya gracia se debe Que tus fieles puedan servirte Digna y laudablemente Concédenos caminar sin tropiezos Hacia los bienes que nos tienes prometidos Por Cristo nuestro Señor Amén Gracias Buen domingo a todos Amén 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 Amén